La variante Delta de COVID-19 hace un tiempo que está con nosotros y ha causado alarma y muchos problemas. Mientras que la variante Omicron que acaba de llegar ha preocupado y está ocasionando literalmente una alerta internacional. Eso incluye a Puerto Rico en donde el gobierno considera tomar medidas de restricción adicional a las que ya existen para permitir la entrada de personas que vengan desde distintos destinos internacionales entrando por el aeropuerto internacional Muñoz Marín. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos por esta Omicron? ¿Qué información hay hasta ahora desde el punto de vista científica sobre ella? ¿Y cuánto es la probabilidad de que ya esté en Estados Unidos? Como dijo Tony Fauci, el encargado de asuntos de salud de la Casa Blanca. Y si llegó ya a Estados Unidos, ¿cuánto es la posibilidad de que esté en Puerto Rico para hablar de Omicron y su relación con Delta y con otras variantes? Tenemos un panel de distinguidos científicos y médicos que están con nosotros. El doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. Muy buena noche. Gracias por tenerme. El doctor Armando Torres Nieves, que es infectólogo del Sistema de Salud Menonita. Saludos, doctor. Gracias, Luis Penchi. Saludos a ti y a toda la audiencia. El doctor Marcos López, quien es el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. Saludos, doctor. Saludos, Penchi. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Vamos a empezar con su señoría, doctor López. ¿Qué sabemos de la variante Omicron? ¿Dónde está allá y cuán peligrosa es la variante? Mira, Penchi, esta variante que se denomina inicialmente la B.1.1529, es una variante que se detecta principalmente en dos sitios en el continente africano, en Botswana y en Sudáfrica, en dos regiones muy cercanas, Botswana y el área de Johannesburgo en Sudáfrica. Y fue interesante todo el proceso porque tanto Botswana como Sudáfrica acaban de salir de una ola grande de la variante Delta y en sus procesos de secuenciación, de vigilancia genómica, ellos lo que están es detectando Delta. Es lo único que se está detectando y sus 172 linajes que tiene Delta. Así que, de momento, de unas muestras que tuvieron ellos de hace dos semanas, cuando las analizan de manera independiente, pues se dan cuenta de que están viendo una situación bastante interesante, pero rara a la vez, porque están viendo una variante nueva que obviamente no podían identificar porque todavía no se había establecido su linaje, y que tenía 50 mutaciones, 32 de estas en la proteína de espícula o la proteína spike. Así que esto obviamente, pues, levantó, llamó la atención de los científicos tanto de Botswana como de Sudáfrica. Ellos se comunican porque ellos tienen un consorcio de trabajo para hacer secuenciación y vigilancia genómica en ese continente. Y eventualmente, cuando hacen los análisis y demás, pues se dan cuenta de esta situación. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué es que se nombra esta variante Omicron como variante de preocupación? Bueno, porque es la primera vez que tenemos una variante que tiene tantas mutaciones en la proteína de espícula o la proteína spike al mismo tiempo. Para que tengas una idea, la alfa de esto inicialmente tuvo solamente 3. La delta tuvo solamente 4. Y esta tenía 32. Entonces, pues, es bien importante desde el punto de vista de las vacunas porque las vacunas que tenemos usualmente, la de Pfizer y de Moderna, lo que hacen son anticuerpos que obviamente identifican esta proteína. Así que si tiene muchas mutaciones, puede ser de que los anticuerpos que usualmente se producen en la respuesta inmunológica, pues ya no tengan la misma capacidad de neutralizar el virus porque obviamente están viendo una proteína que es un poco diferente. En este caso, se supone que sea bastante diferente porque tiene 32 mutaciones. Pero todavía está en bajo investigación. Te estoy diciendo simplemente lo que científicamente esto significa. Puede ser que cuando se hagan los estudios esto cambie. O nos digan, mira, las vacunas funcionan muy bien. Y eso es lo que estamos esperando. Pero usted tendría la sospecha ahora de que las vacunas no funcionarían. Bueno, pues, no es que hay una sospecha. Es que simplemente, como es la primera vez que aparecen 32 mutaciones de cantazos, pues sin duda hay que tomarlo en serio. Y eso es lo que se está haciendo en Sudáfrica. Se supone que esta misma semana se hagan los estudios de neutralización y nos digan y nos den el panorama si es posible de que esta variante pueda evadir los anticuerpos producidos por vacunas. O sea, no necesariamente esperamos que eso ocurra. Tampoco esperamos de que sea más transmisible y sea más de tal. Hay que hacer los estudios. La ciencia está corriendo. Pero yo creo que lo más importante en estos momentos es que tenemos que continuar vacunándonos porque es la mejor protección que vamos a tener. Esto contra ahí estas y las próximas variantes que van a aparecer porque van a aparecer muchas más. ¿Qué expectativa tiene el doctor Miguel Colón sobre esta vacuna y la cantidad enorme de mutaciones que nos ha explicado? Bueno, esto es bien interesante porque es lo que hemos estado hablando de un principio. En lugares que hay poca por ciento de vacunación, como es África, donde África del Sur está en menos de 25 por ciento de vacunación total en su población, era de esperarse que tuviéramos estas variantes y variantes peligrosas. Todo lo que yo he escuchado desde la infección de los síntomas producidos por esta variante es que hasta ahora, por lo menos en África del Sur, lo que yo he leído es que es bastante contagiosa y ha aumentado la tasa de positividad en África del Sur considerablemente. Pero que el cuadro clínico no es un cuadro clínico severo, es un cuadro clínico de una fatiga y un cansancio que es incapacitante para aquellas personas que se infectan con este virus. No tiene tanto el cuadro respiratorio que es el que los lleva a la muerte y no he oído de algún aumento de mortalidad por casos de COVID en África del Sur. Pero otra vez, una cosa incapacitante, eso si acá en gente joven, en la gente en el workforce, pues crea un problema económico para el país increíblemente. Así que por eso es que es algo preocupante y por eso la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como, y por las mutaciones y la posible resistencia a la vacuna y la posible resistencia a anticuerpos monoclonales, que es la terapia número uno que tenemos ahora, pues verdaderamente podría ser un problema. A mí lo que me está interesante es que OMS viene hablando de esta variante. Ellos hicieron su statement final el pasado viernes, pero como bien dijo el doctor, esto está presente hace más de dos semanas. OMS es el que ha puesto como variante de preocupación, pero CDC en Estados Unidos al día de hoy no se ha hablado sobre si verdaderamente cuál es el problema de esta variante y si verdaderamente tiene tantos problemas como se ha documentado en los estudios en África. Así que para mí, yo quisiera oír qué tiene que decir el CDC, el cual para esto yo confío plenamente en ello hasta tener una idea verdaderamente de dónde estamos. Y así el Rojas nos está viendo. No sabemos de qué lugar, si es de Puerto Rico o de otros puntos. Estamos en vivo, así que tenemos un panel de expertos que es un panel de lujo. Así que las preguntas que quieran formularles, pues con mucho gusto las pasamos a ellos y yo sé que ellos van a hacer todo el esfuerzo para contestarla. Doctor Torres, ¿cuál es su sentir inicial sobre esta vacuna? Mira, es hasta cómico que todos coincidimos en algo, desde CDC hasta nosotros mismos. Es que es una información que acabamos de recibir hace apenas una semana. Gracias a la iniciativa de los inmunólogos y virólogos de Sudáfrica que voluntariamente dieron al mundo toda la noticia, la información de la presencia de esta variante, donde ellos ya descifraron el código genético de esta variante Omicron, en donde han ido pasando muchas cosas paralelamente. Por un lado está la realidad genética de todas las mutaciones que, como explicó muy bien el doctor López, tiene este virus Omicron, 50 en total, que es bien sorprendente para mí, porque en el 2020 se decía que COVID mutaba tres veces más lento que el virus de influenza. Y estas variantes han mostrado para nosotros que eso no es necesariamente cierto. O sea, que en poco tiempo esta variante ha sido capaz de mostrarnos 50 mutaciones. Algunas las comparte con otras variantes anteriores, como los virus beta, virus delta. Pero, por ejemplo, se dice que la variante, algunos virólogos, que la proteína S, que es con la que el virus se pega a nosotros, y ahí hay como 26 mutaciones nuevas, casi exclusivas, de esta variante Omicron. ¿Verdad? Y como dice el doctor López, como dice Miguel Colón, parece inicialmente que este virus se ha comenzado a comportar como un virus extremadamente contagioso, con una posible capacidad, de acuerdo a lo que hemos visto molecularmente, que esa proteína S haya variado tanto, que los anticuerpos quizás no se puedan pegar muy bien de ella, y que eso pudiera redundar, no solamente que la eficacia de las vacunas pueda disminuir, sino que más gente, a pesar de estar vacunados, pudiesen contagiarse. Pero, también está corriendo experiencia observacional, anecdotal, de las primeras 50 a 100 personas que han sido pacientes de COVID Omicron en Sudáfrica, que parece que la severidad de la enfermedad no es tanto como se esperaba, y ahí me uno a ver al comentario que dice Miguel, que no tanto como una enfermedad inflamatoria severa pulmonar, de hecho, hay un director de la unidad de intensivo de uno de los hospitales de Sudáfrica, que él dice que ha habido pacientes que él tiene allí severamente infectados por Omicron, pero, interesantemente, prácticamente todos son pacientes no vacunados contra COVID. Correcto. Así que, definitivamente, la vacuna es importante. Ya están llegando preguntas de las personas que nos están viendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero la BBC de Londres publicó una cita sumamente interesante, el portal informativo de BBC News Mundo, publicó una declaración de la codirectora de la Alianza Africana para la entrega de vacunas. Dijo, la nueva variante Omicron es el resultado inevitable de haber acaparado las vacunas y haber dejado a África fuera. Un comentario, ¿verdad? Pero, además, nos dice mucho de lo que hace no vacunarse. Ellos no se han podido vacunar porque no tienen acceso a las vacunas. Aquí hay gente que no se quiere vacunar porque no le da la gana, ¿verdad? O porque tiene algún tipo de objeción filosófica o religiosa o inventa alguna excusa médica, ¿verdad? Sí, Luis, vamos a hacer un comentario corto sobre ese tema. Sí es cierto, y yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice esta persona, ¿verdad? No solo Suráfrica, sino la mayoría de los demás países del mundo no han disfrutado del privilegio de algunos de nuestras naciones que tienen el grueso de todas las vacunas. Pero también hay una información que se dice de Suráfrica que el pueblo surafricano está bien decepcionado con su departamento de salud y eso obedece a aquellos también inconformes como se ha manejado la pandemia de HIV durante los últimos 40 años y la credibilidad del gobierno surafricano ante la gente de allá no es muy buena. O sea, que es una mezcla de falta de un poquito más de disponibilidad de vacunas y también falta de credibilidad. Bueno, Nancy Rodríguez pregunta Yo me cuido mucho y como mucha cebolla, cebolla morada. Eso me inmuniza. Y además pregunta en un comentario adicional que tomó mucha ivermectina. Doctor Miguel Colón. Wow, me vas a tirar a mí el problema de la ivermectina. Bueno, le toca. La ivermectina verdaderamente ahora mismo acabas de ver un resultado de un mega análisis de ivermectina que demostró que verdaderamente no hacía absolutamente nada para la prevención y el tratamiento de la infección por COVID-19. O sea, ivermectina se habló inicialmente en la revista Nature que tiene un efecto antiviral y un efecto antiinflamatorio y que iba a ser posiblemente una pepa mágica. Verdaderamente los estudios no han demostrado eso. Mi experiencia, yo lo utilicé, pacientes críticamente enfermos porque había salido un artículo en Chess que estos pacientes mejoraban con ivermectina. Mi experiencia fue marísima. O sea, que esto verdaderamente, yo me imagino que ivermectina no hace daño, pero tampoco ayuda en nada. O sea, digo, puede ayudar. También hay que ver que uno toma la ivermectina de humano, no de caballos y de perros, que también las formulaciones veterinarias no son las mismas que las formulaciones de humano. Eso es bien importante. Así que la cebolla lila, a mí me encanta en la ensalada. Yo como cebolla lila todos los días. Y a mí me dio COVID, así que yo no sé cuánto protege esto. Pero, o sea, verdaderamente, físicamente, no creo que haga ninguna diferencia. Pero otra vez, lavado de manos, distanciamiento social, el uso de mascarilla y la vacuna ha sido la base del beneficio grandísimo que hemos tenido en Puerto Rico para la baja en las estadísticas ahora en Puerto Rico y definitivamente la baja en hospitalizaciones. Yo no sé cuál es la experiencia de Armando, pero yo últimamente, yo no he visto un paciente de COVID en el último mes. Que eso ha sido una cosa y nuestro... Armando, doctor Armando Torre, ¿ha visto pacientes usted? Sí, bueno, sí tenemos ahora mismo un poquito de pacientes en Caguas. Nada alarmante. Es como decimos aquí en Puerto Rico, un gotereo, ¿verdad?, de pacientes. Tenemos como tres o cuatro, no es nada que comprometa nuestra unidad. Personas principalmente no vacunadas. Tengo que decir que durante las últimas dos o tres semanas, los poquitos pacientes que hemos tenido les ha ido sorprendentemente muy bien. Y me refiero a pacientes de promedio de 70 a 75 años. La mayoría de mujeres han tenido sus dos o tres dosis de las vacunas. Probablemente por la naturaleza de los problemas de ellas, ¿verdad? Las enfermedades que padecen, diabetes, alta presión, sobre todo obesidad, pues afectaron que quizá la respuesta a las vacunas no haya sido tan excelente como se esperaba. Sin embargo, todas esas pacientes se dieron de alta satisfactoriamente, gracias a Dios, sin ningunas complicaciones siguientes. Quiero añadir a la pregunta que había hecho a Miguel, de la muchacha, ¿verdad?, lo de alguna dieta en específico que favorezca calor. Sinceramente, sinceramente, es importante para la audiencia que está viendo este programa que ustedes sepan que las condiciones normales de salud, como deben ser, son más importantes que muchos de estos productos en particular. Y me explico. Me refiero al sueño, el valor de dormir bien, que se ha demostrado científicamente y con muchos artículos que abundan sobre eso, que el buen sueño de tiempo suficiente, de horas de descanso, promueve que no solo a nivel cerebral, nosotros tengamos recuperación, sino nuestro sistema de nuestras defensas, sistema inmunológico, se mantiene en una integridad bien satisfactoria para bregar con todo este tipo de microbios, infecciones, al igual que el ejercicio tiene unas propiedades antiinflamatorias. De hecho, le cito una carta al editor de una revista prestigiosa de nosotros los infectólogos, Clinical Infectious Diseases del 2009, donde este científico reportó ejercicios con ratas, dos grupos, ¿verdad? Cuando estaba la pandemia de influenza, para medir cuánto tenían de inflamación y cuánta propensidad de infectarse en aquel momento con el virus de influenza. Y citaron ratas en las rueditas estas donde las ponían a correr por 45 minutos diarios por tres meses, versus otro grupo control que no hicieron ejercicio. Y a las tres meses las matan, les inyectan, o sea, les ponen virus en la nariz para que se colonicen y llegue virus a sus pulmones. Y en las autopsias le midieron cuánta cantidad de sustancias proinflamatorias producían por culpa del virus, que eso los médicos le llamamos citoquinas, y midieron cuánta cantidad de virus había en los pulmones. Y sorprendentemente las ratas que hicieron ejercicio no se colonizaron lo suficiente de virus ni en las cosas nasales ni en los pulmones y produjeron mucho menos sustancias proinflamatorias como citoquinas. O sea que las cosas del diario vivir, ¿verdad? Que hagamos correctamente nos ayudan mucho más a evitar que nos vaya peor si tenemos estas infecciones. Doctor López, Marcos López, ¿en qué momento estamos ahora mismo de la pandemia? Porque nos aporta un dato interesante el infectólogo Miguel Colón de que hace un mes ya que no ve pacientes y el doctor Torre nos dice que sí está habiendo pacientes, pero es un gotereo, dijo él, utilizando correctamente un gotereo. O sea, es muy poquito. Va a decir que un chorrito, ¿verdad? Lo que ha visto, que antes tenía como una catarata, lo que ha visto es un chorrito y además los pacientes están respondiendo mejor. ¿En qué momento estamos de la pandemia según las investigaciones de ustedes? Mira, nosotros acabamos de salir de un repunte fuerte de la variante Delta que tuvimos principalmente a finales de julio y acaparó todo agosto y a principios de septiembre. Fue bastante importante ese repunte porque tuvimos aproximadamente 25 mil casos en Puerto Rico. Pero gracias al proceso de vacunación y obviamente a que el pueblo de Puerto Rico pues respondió a las recomendaciones que se le dieron, pues obviamente eso, pues sí, tuvimos muchos casos, pero no necesariamente pues tuvimos tantos fallecimientos, aunque sí sabemos que las personas mayores de 60 años siempre han llevado la peor parte en esta pandemia por su condición que tienen y sus situaciones de base que pueden en algún momento también tener algunos de ellos. En estos momentos la positividad está en aproximadamente 2.5 la vista mañana, así que inicialmente esto había subido un poquito, pero eso fue el resultado de estos brotes que hemos tenido principalmente en las instituciones penitenciarias, que tuvimos un brote grande y demás. Así que entiendo que la ciudadanía y obviamente gracias también a la vacunación hemos estado manteniendo un poco a raya a la variante delta, pero eso no significa que la pandemia ha terminado. O sea, pero superamos ya, superamos el momento del repunte, ya rebasamos ese momento. Ya lo bajamos, pero Inglaterra esto tuvo y otros países bajaron la guardia por la variante delta y en estos momentos están experimentando un repunte como por ejemplo Alemania es un buen caso que tiene un repunte grande de la variante delta y ahora encima de esto, pues esto esto tiene varios casos de la variante Omicron, así que pues no podemos bajar la guardia. Ramos Zuleta pregunta ¿Entienden ustedes que con la variante Omicron los antivirales que se han usado hasta ahora para tratar el COVID también se tomarían en cuenta sobre todo en la población de alto riesgo? ¿Qué tan importante es estar vacunado contra la influenza en estos momentos? Pregunta Ramos Zuleta. Doctor Miguel Colón. Bueno, la vacuna de influenza es crítica, verdaderamente otra vez es un virus que sí o no lo tenemos todos los años. Una combinación de influenza con COVID sería un estrés gigantesco al pulmón de cualquier ser humano. Verdaderamente otra vez la vacunación es lo que nos está haciendo la diferencia. Definitivamente la vacuna de influenza va a ayudar mucho en la protección en contra de la influenza y la vacuna de COVID con su booster necesario y vacunada a los niños. Yo creo que es crítico. Verdaderamente estoy de acuerdo con Armando. Nuestros pacientes que se infectaron, que tuvieron breakthrough infections, que estaban vacunados, todos ellos salieron muy bien. Yo no tengo memoria de una muerte en un paciente vacunado versus que sí tuvimos varias muertes en pacientes no vacunados. el uso de los antivirales que tenemos de Remdesivir, verdaderamente todo depende de la cantidad de mutaciones que vamos a ver. Yo sé que el último estudio, lo último que ha salido de la nueva droga de Merck que se supone que se aprobara por FDA mañana, creo que está patinando. Los números, los últimos números han bajado radicalmente en la prevención de hospitalizaciones. Así que yo no sé si eso va a ser una gran diferencia. Aún para mí la terapia principal para la prevención de muerte es la vacunación y los anticuerpos monoclonales. Yo creo que ahí es que estamos en la base de la terapia de COVID ahora mismo. Todo lo demás, el uso de Remdesivir, el uso de Toxilixumab, Sarilumab y Plasma, verdaderamente esos secundarios, hay que prevenir a que lleguen al hospital. Tan pronto lleguen al hospital nuestro trabajo es extremadamente difícil. Charmaine Alfonso dice, ¿se recomienda combinar las vacunas? Doctor Torres. Bueno, hay excelentes estudios, especialmente de Inglaterra, en pacientes vacunados con AstraZeneca, que después el booster que se le dio fue de Pfizer o de Moderna, con un aumento radical en los niveles de anticuerpos. Así que definitivamente ese estudio si tú combinas una vacuna de virus con una vacuna mRNA, definitivamente la respuesta es excepcional en mi opinión y yo creo que debe ser el modo y lo que tengo entendido de las estadísticas en Estados Unidos y casi todo el mundo que se vacunó inicialmente con Janssen o Johnson & Johnson se está vacunando con Pfizer o con Moderna. De cambiar de Moderna a Pfizer y de Pfizer a Moderna yo no creo hacer absolutamente ninguna diferencia. Uno debería quedarse con la suya si es Pfizer y si es Moderna a Moderna pero en mi opinión hay una gran diferencia en cuestión de producción de anticuerpos a aquellos que estuvieron vacunados con Johnson y ahora preferiblemente deberían vacunarse con una vacuna de mRNA. Al mismo punto es que ahora mismo como bien dijo Armando creo que fue ahora las casas farmacéuticas yo sé que Moderna salió en IDSA News hoy Moderna ya está ajustando su vacuna para que cubra Omicron así que es una vacuna que rápido se puede modificar y por eso nos da una mejor ayuda en el manejo de estas nuevas variantes. Yo creo que la pregunta tiene que ver también con que hay lugares en Puerto Rico donde ha habido momentos en que sobre todo la Moderna ha escaseado ¿verdad? O sea la gente está disponible la Pfizer pero la Moderna no y hay proveedores que no quieren si usted se vacunó con la Moderna pues tiene le piden a usted no pues vacúnese también la segunda dosis la tercera dosis con la Moderna no se vacune con la Pfizer. CDC dijo no dijo eso CDC dijo que si es preferible que te vacune con la misma pero si en lugar donde tú te vas a vacunar no la tienen y tienen otra de las mRNA no hay ningún problema te puedes vacunar con otra de las mRNA doctor Armando Torres pregunta Héctor Santiago las variantes son detectables con pruebas de antígeno o solo con las PCR esta es una pregunta bien importante porque me parece que nosotros en Puerto Rico como que no estamos todo lo preparado que deberíamos para poder seguirle el rastro a estas variantes al menos eso es lo que yo he escuchado entre algunos científicos doctor eso es muy buena pregunta y la respuesta es que lamentablemente debido a las mutaciones que ha tenido específicamente esta variante Omicron en la proteína S pues para la prueba de antígeno que depende de detectar precisamente esa estructura del virus pues no lo está no lo está detectando correctamente o sea que puede haber pacientes que aún teniendo síntomas si tú le haces la prueba de antígeno puedes salir negativa como si estuviera bien y eso es un falso negativo porque la persona realmente está infectado ahora Omicron si está siendo correctamente detectado por el PCR o sea la prueba molecular que hacemos de la nariz o sea que eso lo que va a conllevar es que el público en general va a tener que hacerse de ahora en adelante predominantemente la prueba PCR todavía está pues en hospitales quizá nosotros querramos hacer ambas porque si entendemos que en Puerto Rico en algún momento esté comenzando y en los países de ustedes que están escuchando este programa que esté llegando la variante Omicron la forma que se comportaría es que en pacientes con o sin síntomas va a dar antígeno negativo y PCR positivo en especial en los sintomáticos donde uno esperaría que ambas pruebas den positivas vamos a ver que antígeno va a ser negativo y PCR va a ser positivo y son pacientes que si estamos ayudando por ejemplo en X país del suyo al departamento de salud que le diga mira queremos identificar todos los pacientes que posiblemente tengan la variante Omicron y no le estamos haciendo todas estas pruebas específicas de variantes a los pacientes de los hospitales pues repórtenlo para nosotros tener más interés en documentar si eso que pasó en ambas pruebas es porque realmente están infectados con Omicron aquí hay una una pregunta o más bien una información que nos refiere uno de los de las personas que nos está accesando que se llama Pam Santiago dice la presidenta de la asociación médica de Sudáfrica dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con la nueva variante Omicron del coronavirus han presentado síntomas muy leves y tiene una cita directa lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica recuerden que estoy en el epicentro es extremadamente leve le dijo al presentador de la BBC Andrew Mar en una conexión desde Pretoria no hemos hospitalizado a nadie aún he hablado con otros colegas y el panorama es el mismo dijo la presidenta de la asociación médica de Sudáfrica creo que Marcos López es la persona para comentar esto esto ha cambiado o seguirá siendo un panorama todavía muy leve bueno todavía es muy todavía es muy prematuro el obviamente pues estar diciendo cuál puede ser los efectos de esta variante todavía necesitamos que obviamente no sabemos cómo va a trabajar esta variante con distintas poblaciones lo que sí se ha visto en Sudáfrica es que en una región específica como que el condado que está alrededor de Johannesburgo si las hospitalizaciones han aumentado que se ha visto y los datos los estuvimos viendo esta mañana y se estuvieron discutiendo pero obviamente no han aumentado las fatalidades así que es posible de que para algunas personas pues esto la infección con esta variante pues sí pueda llevarlos al hospital recordemos que Sudáfrica es un país que tiene un 25 26% de su población completamente vacunada así que es muy probable de que hayan personas que no estén vacunadas y en su gran mayoría eso es lo que se está viendo que puedan ser impactadas por esta por el virus del coronavirus así que esto todavía yo creo que es muy prematuro para llegar a tomar esto como una conclusión final de lo que puede hacer esta variante yo creo que lo más importante en estos momentos es como han dicho los compañeros tenemos que enforzar esto y decirle a las personas que se tienen que poner los refuerzos las personas que están por ejemplo con la vacuna de Johnson & Johnson nosotros en la coalición científica tenemos datos que demuestran que esa vacuna no ha tenido la eficacia que obviamente se decía que iba a tener así que es importante que principalmente las personas con Johnson & Johnson se refuercen con la vacuna de Pfizer o Moderna y esto que las personas que tienen Pfizer o Moderna que ya llevan más de seis meses que por favor acudan a su centro de vacunación lo más rápido posible para que estén tomen el refuerzo y estén protegidos para que estas navidades podamos tener todas unas navidades felices esto no se nos convierte en un repunte que pueda venir cualquier variante yo creo que y que aunque venga cualquier variante yo creo que la situación va a ser mejor para cualquier persona si está vacunado a que no lo estés porque por lo menos vas a tener esa protección adicional independientemente de si puede bajar un poco la eficacia o no que eso no lo sabemos esos estudios no se han hecho pero yo creo que teniendo esa protección adicional va a uno estar mejor a que venga esta variante Omicron aquí a Puerto Rico y esto obviamente impacte a las personas que no están vacunadas porque así el espectro completo del proceso puede afectar a estas personas así que yo creo que eso es bien importante que esto tengamos establecido yo quería añadir algo a eso porque yo creo que yo leí el statement de la presidenta de la sociedad de África del Sur en la prensa española y lo que yo capté de su mensaje era el siguiente esto es una presentación diferente a la que estamos acostumbrados nosotros a muchos síntomas respiratorios a falta de olfato a la pérdida también del sabor y lo que están presentando los Omicron es mayormente cansancio y debilidad y que tenemos que ahora cambiar nuestro chip si puedo decir eso tenemos que cambiar nuestro chip a que si llega Omicron a Puerto Rico tenemos y a los países que también están conectados que estos pacientes especialmente pacientes jóvenes que vengan con mucho cansancio con mucha fatiga tenemos que poner entrar a COVID-19 en nuestro diagnóstico diferencial y estos pacientes como bien dijo Armando tenemos que hacerle una prueba de PCR y no descartarlo como si fuera dengue o fuera influenza o fuera leptospirosis tenemos que ahora añadir COVID-19 a nuestro diagnóstico diferencial de gente con cansancio severo y debilidad Penchi déjame añadir algo más desde el punto de vista virológico cuando hablan de que nos sorprende que con todas estas mutaciones no cause preliminalmente y ojalá y siga así tanta enfermedad y es que tenemos que entender que no todos los cambios en la formación de los microbios o mutaciones necesariamente son cambios que conllevan peor desempeño del paciente con la infección pero los virus por ejemplo son unos microbios bien primitivos que tienen una estructura básica tienen un núcleo que tienen con su pequeño material genético tienen una envoltura y tienen unas proteínas en su superficie eso es básicamente lo que son y dependiendo donde ocurren esas mutaciones a las defensas del cuerpo humano vamos a decirlo así como que le está más malo o menos malo lo que aparece ese cuerpo extraño que es un virus ¿verdad? por ejemplo hay algunos virólogos que dicen y me excusan que no recuerdo exactamente en qué estructura del virus si es el núcleo o la envoltura pero si vamos a asumir que es la envoltura que si la mutación ocurre ahí esa parte las defensas de nuestro cuerpo le molesta más un objeto extraño en este caso un virus que tenga esas cualidades y nuestro cuerpo produce más molestia con la presencia de ese microbio y causamos mucho más inflamación por lo tanto esas personas se complican mucho más pero puede ser que virológicamente parte de estas mutaciones nuevas que tiene este virus Omicron en esas partes o lleven lo contrario que no sea un virus tan llamativo para las defensas de nosotros y ojalá y ese sea el caso porque entonces esta sería la tendencia un virus quizás más contagioso quizás más molestoso con las vacunas pero no necesariamente tan fastidioso en cuanto a enfermedad causa yo creo que no sé si parece que pasó algo con Penchi pero aquí ayudándolo pues podemos seguir el panel viendo las preguntas que tenemos en la transmisión y quizás esto es una pregunta muy buena para alguno de los compañeros médicos están preguntando de que si una persona que le dio Guillain Barret anteriormente se puede vacunar no sé esto alguno de ustedes dos si nos pueden contestar esa pregunta déjame contestarla voy a citarles la experiencia de Israel que quizás nos ayude Israel el segundo HMO perdonen la expresión eso en Puerto Rico son centros de cuidado dirigido eso es una modalidad de salud que se practica en los Estados Unidos Health Maintenance Organization organización de mantenimiento de la salud y es una cosa que incluye pues médicos y otros proveedores de la salud y eso pues da un montón de servicios integrados a los pacientes ¿verdad? pues el segundo sistema así de salud en Israel se llama el sistema Maccabee y tiene aproximadamente 2.5 millones de personas eso es como una cuarta parte de la población de Israel y allí se estudiaron en un promedio de unos 20 años todos los pacientes para ver la incidencia de Guillain-Barré pacientes que hayan padecido eso y luego se buscó pacientes que hayan tenido Guillain-Barré que se hayan tratado con vacunas ¿ok? y de eso salió un número de 720 personas de los cuales 535 más o menos tenían por lo menos las dos dosis y 560 y pico tenían las dosis completas las dos dosis en el caso de ellos pues ellos usan la vacuna de Pfizer y déjeme decirles que de todo ese total hubo 48 casos solamente donde hubo visitas a sala de emergencia por supuestas enfermedades de las cuales solamente 5 fueron neurológicas y de esas 5 solamente un caso hubo de Guillain-Barré o sea que eso para darle una idea a ustedes de lo extremadamente raro que es que se produzca Guillain-Barré por la vacuna aún en personas que han padecido antes de Guillain-Barré o sea que la para todo el mundo tranquilos con eso se pueden vacunar en confianza bueno estoy aquí de vuelta por cortesía de Luma Energy pues tuvimos un bajo y el bajo nos desconectó de la internet pero volvió otra vez la energía y volvió otra vez la internet hay una pregunta que hay que hacer hoy el gobierno de Puerto Rico no lo han anunciado todavía pero estaba considerando aumentar las medidas de restricción para la entrada a Puerto Rico de personas que vienen del exterior sobre todo de lugares en donde ya se ha detectado el Omicron esta es una medida adecuada para tomar o sea es el momento ya de tomar restricciones y es momento incluso de hablar de que gente que venga de lugares donde está el Omicron ya detectado estas personas deben permanecer en un aislamiento deben permanecer en cuarentena doctor Miguel Colón que usted cree bueno mi opinión es muy similar a la que dijo doctor Fauci como sabemos que ya Omicron no llegó a Puerto Rico si ya está en Canadá ya está en Estados Unidos si está en Estados Unidos lo más seguro ya está aquí así que es algo bien interesante decir yo en mi opinión si vienes de un lugar que tiene una tasa de positividad bien alta de Omicron como vamos a decir en las naciones africanas definitivamente definitivamente yo los pondría en cuarentena yo no tengo ninguna duda respecto aunque estén vacunados doctor aunque estén vacunados porque no sabemos lo suficiente de cuánto protege esta vacuna así que el paciente que venga de estos países que ya se ha determinado que tiene una alta tasa de positividad de Omicron como son todos los países africanos y ahora en estas navidades va a haber varios boricuas que van a ir a África a safaris y cosas de esas no entiendo por qué pero anyway yo no encuentro ningún fondo a eso perdónenme y siendo infectólogo yo conozco la cantidad de infecciones que se coge en África que verdaderamente a mí África no es place to go pero anyway como bien dijo el doctor Alemania están viendo casos ya de Omicron mantiene su brote de Delta Inglaterra España ya ha reportado también casos de Omicron así que verdaderamente ahora mismo estas personas que viajan a estos lugares pero especialmente África como el punto principal mi opinión es que deben de ponerse en cuarentena chequearlos o no chequearlos es totalmente ridículo en mi opinión tú le puedes hacer un antígeno un PCR cuando lleguen a Luis Muñoz Marín y estar incubándole al otro día están positivos así que una prueba negativa al momento de llegar a los 72 horas antes a mí no me dice absolutamente nada lo mejor es la cuarentena lo mejor es la cuarentena si sabemos que su lugar de origen es en África yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Puerto Rico deja poner a todas esas personas en cuarentena por sus 10 días ahora doctor Marcos López esta pregunta es para usted porque esta mañana yo hablaba con la doctora Cruz María Nazario y decía bueno esa medida de la cuarentena suena razonable pero que clase de cuarentena ponemos en Puerto Rico realmente la cuarentena cuando estaban las cosas bien malas y pusimos gente que venía por el aeropuerto en cuarentena eso funcionó cuál es su análisis doctor bueno mira yo creo que lo que va a trabajar el departamento de salud es que va a iniciar una estrategia ofensiva y a tiempo para impactar pues obviamente los aeropuertos y principalmente aquellas personas que hayan tenido o hayan venido de lugares donde se sabe que hay Omicron principalmente personas que hayan viajado a lugares cerca de de Sudáfrica y también pues me imagino que también lo hará con Europa eventualmente la ofensiva va a tener que hacer de prácticamente todos los viajeros porque es que se supone de que esta variante pues poco a poco va a estar esparciéndose por todo el mundo así que esto a mí me resulta raro que todavía en Estados Unidos no lo hayan detestado pero estoy seguro que quizás en el día de mañana esto a lo sumo pues ya van a salir estos reportes diciendo de que en Estados Unidos se efectó yo creo que ellos están estableciendo una ofensiva importante queremos mantener esto yo sé que queremos mantener obviamente los buenos números y la situación que tenemos en Puerto Rico Puerto Rico le ha ido muy bien se está apostando fuertemente a la vacunación esto obviamente esto enforzando a que las personas se pongan sus sus esfuerzos y a nivel de aeropuertos se van a establecer unas estrategias donde se van a estar haciendo pruebas moleculares esto a viajeros infectando algunos vuelos y demás principalmente esto esto se va a exigir ahora más que nunca la vacunación vamos a estar haciendo vigilancia genómica molecular esto de los casos que se tomen en el aeropuerto y se van a estar haciendo procesos de secuenciación para detectar esto tempranamente esto esta esta variante aquí en Puerto Rico y tomar medidas para hacer contención rápida de esto yo creo que es importante como dijo el compañero hay que hacerlo tenemos que protegernos esto y obviamente esta esta estrategia de que tiene el departamento de salud que me imagino que va a incluir las llamadas cuarentenas que se han hecho esto no necesariamente sé si han funcionado completamente pero sí en su momento esto tuvieron su impacto porque la gente que venía sabía de que cuando venías de Puerto Rico tenías que venir con una situación diferente tenías que venir principalmente en algún momento con pruebas y que tenías que someterte a un proceso de cuarentena por la situación que tenías en coronavirus tenemos un repunte en el turismo Puerto Rico está alcanzando unos niveles de viaje turístico increíbles y lo otro es que los puertorriqueños están viajando mucho también en una época que todo el mundo viaja ahora por eso se quiere irse que va a ir a visitar a sus familiares y los familiares van a venir entonces pues esto sin duda es importante de que se tomen estas medidas porque como sabemos han habido un montón de casos de personas que vienen familiares que vienen acá esto no se toma las medidas por la situación de que son familiares se baja la guardia y eventualmente quizá no es el joven de 25 años pero quizá es la la señora de 75 que todavía le quedaban esto todavía una vida por vivir prácticamente y llevó la peor parte porque pues esto por su condición de edad y quizá condiciones de base pues se infectó y después de esto llevó la peor parte y eso es lo que queremos evitar queremos tener unas navidades esto felices yo creo que Puerto Rico se lo merece pero para eso tenemos que poner de nuestra parte y obviamente hay que ejercer esta ofensiva para que esto esto no se convierte en un proceso que se nos salga de control Gislain Alfonso pregunta yo le paso la pregunta al doctor Armando Torres con la experiencia que hay hasta ahora respecto a esta variante ¿se puede saber si el periodo de incubación es igual que el de la que el de Delta doctor si esa es muy buena pregunta muy buena pregunta bueno no lo sabemos ahora mismo ¿verdad? se está evaluando cuánto se reproduce cuánto se contagia ahora mismo en laboratorios tanto en Sudáfrica como en distintos países de Europa como Italia Alemania Australia Nueva Zelanda y los mismos Estados Unidos ¿verdad? y entre todos ellos hicieron una petición 50 peticiones la semana pasada apenas comenzando esto desde el martes pasado para ver todas esas dinámicas y uno tener una idea ¿verdad? este lo que sí les voy a decir es que volvemos al principio de la vacuna ¿verdad? y vamos a tratar de hacer el ejercicio de extrapolarlo un poco en base a lo que se ha visto con Delta ¿verdad? en Singapur se publicó hace poco un estudio que estaba pendiente de ser revisado por la comunidad internacional pero que era bien interesante donde inoculaban o sea ponían en la nariz de las personas un grupo vacunado un grupo no vacunado ponían X cantidad aunque usted no lo crea medible más o menos de virus ¿verdad? más o menos equivalente y medían cuánto virus le quedaba en la nariz al séptimo día y al día 14 e interesantemente se vio que en los pacientes vacunados al día número 7 los virus que quedaban eran los mismos virus que quedaban en los no vacunados pero al día 14 o sea que la vacuna sí está teniendo de alguna manera un beneficio en que ayuda a acelerar la disminución de cantidad de virus en nuestras vías respiratorias pero de ahí extrapolarlo estamos un poquito prematuro en eso pero si eventualmente se compara con Delta es bastante parecido a las demás variantes sería el protocolo que ya si estamos vacunados y al día 10 más o menos pues ya hemos estado sin muchos síntomas se estima que la inmensa mayoría de esos virus que queden en nuestras fosas nasales pues van a ser virus que no son necesariamente infecciosos ojalá y esa siga siendo la tendencia con Omicron también doctor Miguel Colón usted viajaría en este momento o este no es momento para viajar o sea si es un viaje de placer un viaje no un viaje de placer definitivamente que no yo creo que si uno viaja tiene que ser un viaje estrictamente necesario que no le quede a uno ningún remedio que tenga que ir a donde uno tenga que ir pero yo soy una persona que a mí me encanta viajar y tengo un withdrawal de JetBlue y de American Airlines y de Iberia de Comunal que es un bajón un bajón un bajón crítico tú sabes yo veo los anuncios y me pongo mal de la cabeza este y yo lo que estoy haciendo es turismo local entonces nosotros vivimos en la isla del encanto vivimos en el paraíso los europeos pagan miles de euros por venir a Puerto Rico todos los días ¿cuántos como es el anuncio de turismo? 78 municipios salgan y conózcanlo ese es mi recomendación 78 destinos 78 destinos 78 destinos si nunca han ido a Las Marías suban para allá vayan a Morobi hay buenos restaurantes allá en Morobi vayan a jugar a Ponce yo jugué golpes del conquistador la semana pasada vivimos en un paraíso vamos a hacer turismo local no salgan de Puerto Rico para nada así que no y si uno va a viajar ¿cuántos días? esto lo pregunta Madeline Ferreira ¿cuántos días antes hay que ponerse refuerzo si uno va a viajar? lo último que yo supe es lo mismo son 14 días ok doctor doctor Torres eventualmente nos tendremos que vacunar anualmente contra el COVID como lo hacemos contra la influenza mira déjeme ponerlos en perspectiva yo primero que nada estoy bien agradablemente sorprendido que nosotros hayamos podido hacer vacunas contra un coronavirus déjeme decirle que históricamente los coronavirus que son de humanos no de animales a humanos existen hace un montón de décadas posiblemente siglos ¿verdad? y han sido causa significativa de los catarros y siempre se ha conocido como virus que cambian demasiado cambian a cada rato son bien difíciles de desarrollar vacunas por eso usted no tiene vacunas contra el catarro especialmente esos coronavirus de los humanos que causan catarros los coronavirus que vienen de animales como estos que tenemos nosotros ¿verdad? estos casos beta coronavirus que vienen muchos de ellos de murciélagos que son peores como ya lo hemos hablado aquí de la cantidad de enfermedad que causan también tienen aparentemente esa cualidad son bien difíciles de mantener sin que cambien mucho así que de por sí el que yo oiga que yo tendría que ponerme una vacuna anual contra COVID yo estoy más que bien con eso de hecho algunos expertos ya están hablando de una posible coformulación que quiere decir en la misma vacuna igual que hay por ejemplo sarampión común sarampión alemán y farfayota pues allá es una vacuna pues COVID e influenza a mí no me estaría nada de extraño mire o sea beneficio versus todo lo que está pasando el que no se vacuna definitivamente a favor de la vacuna o sea que eso técnicamente es posible sí yo creo que es posible escuchaba yo a la doctora Cruz Nazario y me sugería algo así como que no estamos haciendo suficiente investigación genómica porque no lo está haciendo el gobierno o el gobierno no lo ha generalizado lo está haciendo más que nada instituciones privadas que está que es muy bien que lo hagan ¿verdad? pero que se debería generalizar más ese tipo de de investigación doctor Marcos López ¿cuál es su...? Sí, mira ella la doctora Cruz Nazario tiene razón sin embargo esto nosotros en el Pidecomienzo de Salud Pública en colaboración obviamente con el Departamento de Salud el Dengue Brines del CDC y también el Ponce del Science University estamos trabajando desde hace un tiempo para esto de alimentar los procesos de vigilancia genómica en Puerto Rico y en estos momentos te podemos decir que mira estamos listos para obviamente en estos momentos pues garantizar que aquí se va a hacer vigilancia genómica se va a mandar a secuenciar todas estas muestras que lleguen positivas que cumplan con unos criterios para poderlos para poderlas mandar a secuenciar para que Puerto Rico pueda contar con esa información de una manera rápida y se pueda hacer epidemiología a la luz de estos resultados anteriormente pues habían sido procesos estratificados esto no es fácil el montar un programa de vigilancia genómica no es fácil es un proceso que requiere una inversión grande y demás pero hemos tenido un compromiso por parte del Departamento de Salud y hemos hecho unas colaboraciones con el Departamento de Salud de Gobierno de Puerto Rico y en estos momentos te podemos decir que ya estamos preparados y día a día estamos ¿no están llegando fondos para eso Marcos? hay fondos para eso hay fondos para eso y ya eso se está trabajando sí porque aquí hay fondos para todo ¿verdad? sí o sea hay gente que ha recibido un Premium Pay que yo no le quiero quitar la comida de la boca a nadie pero hay gente que ha recibido un Premium Pay que yo todavía estoy preguntando ¿por qué esa clase de alguna clase de empleado lo ha recibido? ¿verdad? sí o sea gente que no trabajó en la pandemia gente que no trabajó en la pandemia está recibiendo el Premium Pay entonces si esa gente está recibiendo el Premium Pay debería haber ¿verdad? para la investigación jerómica debería haber chavo doctor hay muchas enfermeras que no lo han recibido y hay enfermeras que no lo han recibido eso es súper triste las que se han bajado ahí frente al paciente de COVID más que nosotros los médicos las verdaderas de heroína y héroes de esta pandemia han sido las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico que arriesgan la vida de ellos y ellas todos los días frente a esos pacientes porque yo entro salgo y me he visto pero ya están ahí bañándolos dándoles comida bregando con los ventiladores hello wake up the roses estos hombres y mujeres enfermeros y enfermeras se han matado en esta pandemia y no le han dado un centavo es triste muy malo aquí hay una persona que se conecta por Facebook que le contesta a otro o más bien le hace una pregunta a otro pero yo le hago la pregunta al panel debe ser el asunto de las restricciones por ejemplo el asunto de la cuarentena debe ser una sugerencia o deben ser obligatorios el gobierno tiene poder para hacer esto como una cuestión obligatoria bueno pero como bien dijiste puede tener el poder lo que pasa es que nunca se ha ejecutado yo no conozco a ningún turista que ha llegado a un hotel en Puerto Rico y lo ha encerrado en un cuarto por una semana así que necesitamos que el hotel que sea eso el hotel es más fácil pero los Airbnb ¿quién regula a todos los turistas que están viniendo a los Airbnb? nadie ese es el no no y la otra pregunta es si tenemos la capacidad para seguirlos ¿verdad? para seguir a los turistas realmente no tenemos la capacidad bueno es como tú dices turistas tú viajas y te llega el mensaje de Sara Alert y tú contestas yo estoy lo más bien y seguimos caminando eso tiene que haber un método más efectivo especialmente a esta gente que vive en estos lugares de alto riesgo de que el departamento de salud con su unidad investigativa le dé para lo presencial no por celular porque yo puedo decirte que yo estoy lo más bien allí en la playa de Ocean Park eso no es lo que queremos lo que queremos es que esté en su habitación restricto por 7 días 7 a 10 días lo que decide el gobierno y el rastreo doctor López ha funcionado aquí el rastreo del COVID-19 los sistemas que hemos tenido de rastreo han funcionado sí el sistema de rastreo de contacto que se estableció en Puerto Rico fue un sistema único no solamente por obviamente el despliegue de tecnología y el impacto que tuvo sino también la parte humana que trajo a través de ese proceso yo a mí yo me contagié con coronavirus en abril y fui usuario del programa de rastreo de contacto y de verdad que fue una bendición grandísima nos traían a nivel del municipio nos traían comida nos traían como unas compras nos hacían nos daban estos seguimientos psicológicos y obviamente cualquier situación que necesitáramos de referidos y demás ellos nos lo facilitaban y sin duda pues estuvieron pendientes todos los días todos los días nos llamaban y estaban pendientes para para facilitar todo este proceso de rastreo yo creo que funcionó y es algo que debe continuar y debe continuar durante esta pandemia porque es necesario ¿cuándo vamos a saber realmente el impacto de los micrón sobre nosotros doctor Torres ¿cuándo usted cree que vamos a saber realmente a qué tenernos? bueno mira para eso tengo que repasar un poquito lo que ha pasado desde el martes fíjate que es bien impresionante porque empieza el martes estos científicos de Sudáfrica dan la noticia ya hay un montón de gente trabajando con células humanas ya están probando no solamente virus COVID de verdad los virus de verdad ahí la variante Omicron sino hay otras tecnologías súper adelantadas por las cuales están usando inclusive versiones artificiales del virus que funcionan para estudiar el comportamiento de él no solo en contagio sino en asunto de la efectividad de las vacunas o sea se está tanto en células que ya hay en laboratorios como muestras de sangre de pacientes que o han tenido COVID o han sido completamente vacunados y se dice con la punta de referencia que hemos tenido los médicos ¿verdad? de acceso que ya tan pronto como los próximos 10 a 14 días van a comenzar a salir números con resultados preliminares de cómo se está comportando si está esquivando el virus esta variante pues los anticuerpos creados por enfermedad o por vacuna si están causando en las células mucho daño que eso entonces va a levantar una bandera roja levantaría que yo no creo que eso vaya a pasar y espero que no pero si pasara es lo que les dije al principio ya las compañías de vacunas especialmente las de mRNA como Pfizer y Moderna ya están prácticamente preparadas para todos esos escenarios contestando a tu pregunta Penchi yo te diría que ya en o antes de navidad ya se va a estar comentando como aparentemente como aparente estarse comportando este virus no solo el laboratorio sino que probablemente haya mejores datos de los hospitales tanto de Sudáfrica como de otros países como Israel que ya también han dicho preliminarmente que los casos que han tenido allí los poquitos que han tenido se han comportado bastante bien en términos de no enfermedad tan severa gracias al doctor Armando Torres Nieves infectólogo del sistema de salud menonita al doctor Miguel Colón gracias por siempre estar disponible y el doctor Marcos López gerente de investigación de Puerto Rico public gracias por estar con nosotros por contestar nuestras preguntas y las de las personas que han estado conectados con medicina y salud pública gracias un honor estar con ustedes tres gracias el reporte lo pueden ustedes seguir viendo a través de la revista medicina y salud pública además con un resumen varios resumenes de lo que se ha dicho aquí hoy que es sumamente importante aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en la revista de medicina y salud pública mi nombre es Luis Penchi todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal 13